Un más o menos tortuoso viaje llegó la delegación venezolana. Mire, creo que para todos aquí no es un secreto la situación que está viviendo Venezuela. Hemos tenido múltiples agresiones, no solamente a partir del tema del Plan Colombia, que ya es un viejo plan, que entendemos que es para intentar acabar con la Revolución Bolivariana de Venezuela, sino que además, pues los últimos acontecimientos que precipitan la salida de Álvaro Uribe Vélez del gobierno, o sea, en el marco de la salida de Álvaro Uribe Vélez, un intento de agresión a nuestro país propiciado precisamente por quien salía del gobierno en el caso de Colombia. Como todos ustedes saben, Venezuela rompió relaciones diplomáticas formales, totales y absolutas y recién ahora, hace pocos días, con el nuevo gobierno, y me persigno con la zurda, estamos intentando por lo menos comprar paz y ganar tiempo, porque en nuestra muy humilde opinión, el señor Manuel Santos es peor que el mismo Álvaro Uribe Vélez, por lo que además no olvidemos que él fue el negociador de las siete bases militares que existen hoy en Colombia. Y del ataque a costuras, exactamente, en Ecuador, ¿no? Por lo tanto, este tema no solamente es recurrente, sino que día a día, dentro de los planes de intento de frenar los procesos de cambio que se están dando en América, están, en definitiva, pues buscando cualquier tipo de provocación para generar una guerra. En el caso de Venezuela, ya hemos dicho, no nos interesa una guerra, no queremos una guerra, en definitiva, sabemos cómo empieza, o podemos intuir cómo empieza, nadie sabe nunca cómo va a terminar, y en definitiva, somos bolivarianos por convicción y convencimiento, por lo que en definitiva, no vamos a pelear con un pueblo fundado por nuestros mismos libertadores. En el marco de eso, nosotros hicimos en Venezuela, hace ya unos días atrás, el tercer encuentro sindical de nuestra América, donde uno de los temas, porque fue precisamente en el marco de eso que se dio la ruptura de relaciones, en el marco de este encuentro sindical de nuestra América, por lo que nosotros aprobamos como resolución de nuestro evento, y ya lo había mencionado Joel, para el próximo 10 de diciembre, hacer todo tipo de movilizaciones, todo tipo de consultas y referendas y referéndum, y todas las consultas que tengamos a bien hacer, en función de rechazar una vez más la presencia de bases militares extranjeras en todo el territorio latinoamericano, porque en definitiva, no nos estamos jugando, compañeros y compañeras, solo lo que está ocurriendo en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, nos estamos jugando el destino de este continente, y sin ponernos muy protocolares, muchos de nuestros grandes líderes han dicho que nos estamos jugando el destino de la humanidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Quedamos con el tiempo que solicitamos, así podemos dar participación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!